¿Qué haces, Víctor? Ah, ok. ¿Vas a ser el portero? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Despacio, Ale, despacio. No, por aquí, por aquí. ¡Ven por él! ¡Agarra con la mano! ¡Eso! ¡Tírala, hijo! ¡Pateala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarra con la mano! ¡Agarra con la mano! ¿Estás tomando un video? ¡Sí! Un poquito más fuerte, Ale. Poquitito. ¡Bravo! ¡Ahora lo voy a hacer más fuerte! ¡Oh, oh! ¡No, qué buena! ¡Ay, Magot! ¡No, por él! ¡No, por él! ¡Casi, casi! ¡Pero, por favor! ¡Bien! ¡No, por él! ¡Oh, los que lo dicen! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Agárrala hijo Cuidado Cuidado hijo Uy ese jugadurcito Practica Vectagosh Muévete Vico Muévete hijo Brincale Guau Que despeje Eso Bravo 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 Ya está Ya está Hasta 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 Nah